Ya está transido, pobre de Rocío, este enorme quetzal de la nada No bastan los signos hirvientes, las manos colmadas, los ríos, las lenguas atadas No bastan los dolorosos caminos, el ciego puebla ardores Sentimos que se cierran las palomas y las islas amadas mutilan los floridos horizontes Yo dije un día largo de esperanza, qué espesor, qué triste plenitud Qué azul la aridez de vuelos ¿Y por qué la calandria, la mimosa de los astros extendidos, pugna por no morir cuando Dios la conjulca con su asalto? Todo lo que es suave, el candor de la amapola denodada, el enorme quetzal de la nada Pero yo no quiero el sol que fructifica en los saludos Quiero la serena oquedad, el silencio vacío que tumba el ala de los ruiseñores Yo quiero conocerme, abandonar la hipnota multiplicación de los astros La abundancia tranquila en que el amor es loto ¿Yo? ¿Por qué yo? Aún la conciencia vacila en el remordimiento Tiene delante aristas fugaces, las venas, la música tropical El confundido ciervo que pelea entre el río y el mar Absorto, ¿qué busco ahora mismo? En el instante, atleta y fuera de mí mismo En la premonición cegada, en la oclusión del mundo que me incita Tal vez Dios me liberte del arco irisado tedio De las nubes que pasan henchidas de armonía Yo busco en la perla muda que no tiene salmos El último rumor de los ahogados Y ahora quedo perdido Sin la gran levedad del espacio Ahuyentando los poquíes que son Tan solo una violenta anochecida de majestad salada Que no me busquen en el penúltimo verdor de las horas Ya para mí la vida degüella sus espejos trasnochados Y no hay rumor posible en los eneros Cuando la alondra imanta su propia sombra azul Que no es azul Unidad increada, fervor de contratiempo Porque el diálogo gime en los acantilados rotos Ya solo me recuerda La primera soledad de las olas sin más Unidad que medita más allá de los puentes tendidos Me viene desde lo alto Me viene desde lo alto La saciedad mundana de morir Hasta volcar la imagen En la irada Razón Aplausos 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 Gracias.